Sigan haciendo. Yo voy a pasar por la mesa a buscarme. Muy bien, Caterina. Y ahora la aplastamos. Buenísima. Muy bien. La aplastamos bien, bien. Buenísimo. Buenísima, me encanta. Pero está saliendo hermosa. Corto un pedacito y lo aplasto. Muy bien. Esa ya está. Ahora agarro otra. Esa ya está, Caterina. Ahora agarro otra. Por qué hay que separarla, ¿sí? Aplastamos. Tiene que tener toda la pasadita. Esta es muy grande. Así la aplastamos. Y seguimos haciendo, ¿sí?